En nombre de nuestra junta directiva y de rectoría en pleno agradecemos al doctor Jesús Leal de la Universidad Panamericana del Puerto de Venezuela por habernos acompañado y haber transferido y transmitido a nuestros docentes esta charla para motivarlos a continuar en la investigación en esos procesos que darán más conocimiento a ITCA y El Salvador. Bueno, quiero dar las gracias por la asistencia a este evento, a todos los profesores, directores y personas interesadas en la investigación. Esta fue una charla motivacional para que todos nos apersonemos de que investigar es importante y que la generación del conocimiento es lo que va a transformar nuestra sociedad. Gracias a todos ustedes y gracias por la acogida que he tenido del pueblo Salvador.